Señor, su esposa en la 1. Perdió su chequera, jefe. ¡Qué buena noticia! Por favor, no puede usar alguna. Necesito el dinero, señor Jameson. ¡Dáselo a ella! ¡Gracias, ya vete! Harry. No puede ser. ¿Dónde está? ¿Dónde la tiene? Él quería el tritio solamente. Hará la máquina. Hará la máquina de nuevo. Cuando eso pase, ¡ella morirá con la mitad de Nueva York! ¿En dónde está? Entiendo que usa la armonía de frecuencias atómicas. Vibración simpática. ¿Refuerzo armónico? Continúa. Un aumento exponencial de... energía liberada. ¿Qué está pasándome? Yo te encuentro bien. Mi diagnóstico... es aquí. ¿No puedes dormir? ¿Penas? ¿Pesadillas? Pues, tengo un sueño. Soy... ¿En mi sueño? Soy el Hombre Araña. ¿Tú eres el Hombre Araña? En mi sueño. De hecho... De hecho, el sueño ni siquiera es propio. Es de un amigo mío. Tenemos que apagarla. Por favor, dígame cómo. Peter Parker. ¡Miren lo que pasó! ¡Tenemos que destruirla! ¡No lo haré!